¡Hey chicos! Aquí está el Trachete de esta vez con un bubio de Grito Bison Revenger. Bueno, vamos al siguiente. A ver, aquí está el toro, un toro humano más o menos. A ver, ahí viene la bolsita de goma. Vamos a comprar. Ahí entra. ¡Ahhh! El bolsito de goma. ¡Ahhh! ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿cómo es esto? ¡Wow! Aquí, con los... ¡Ah! ¡Ah, listo! ¡Ah! Con los cohetes, voy para abajo. Ehh... Ehh... ¡Ay no, ¡ay no, no! ¡Ay no, ay no, ay no, ay no, ay no, ay no, ay no! ¡Ah, me estoy quedando más bien! ¡Bien! No hay como un escuadrón, no hay como un escuadrón. ¡Ahhh, bien! ¡No, pero estamos en el que se vaya a un poquito de agua para no morir! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! Bueno, estoy suave! El último alcalde Esto es esto, ya tengo un gran salgón petado 11 puntos pesos Y ya Lo suelo Bueno, bueno, lo uso A ver si te voy a traer Muy bien Vamos a traer Otra vez Toma Entra ¿Vamos a traer un salgón? Hay una súper adolescencia Me voy a tocar un mal ¡Ah! Lo voy a tocar. Lo voy a tocar ¡Wow! Está bueno juego, ¿eh? Ahora sí Bueno, ahora sí vamos a hacer dos ¡Mmm! ¿Dónde está? No voy a salir 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... Está todo... Me voy a salir así la voz 1... 2... 2... 1... 1... 2... 1... 1... 1... ¡No! ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 si, vamos oh, vamos vamos ahora el otro y eso y eso y la plata, perfecto y ahí ya y ya y 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